Feliz cumpleaños, Polino Willy 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 Ya me estás, ya te fuiste, porque Señor te llevaste Aunque el amor de mi vida, aunque el amor de mi vida Será la mía Si, ya te fuiste, porque Señor te llevaste Porque Señor te llevaste Estoy enamorado de la mujer de mi vida Estoy enamorado de los pinos de ser revolucionos Si es la divina, que la quiero, que la quiero Si no puedo, te aprela, aunque sea, se aprela Si no puedo, te aprela, pero no puedo, te aprela, te aprela Y de mi corazón, te aprela, te aprela, sufriendo con mi vida Si no puedo, te aprela, aunque sea, se aprela Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que yo la quiero No, no, ella que se, que yo la quiero 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 No, ella que se, que yo la quiero